En el video anterior de la raqueta de oro tuvimos entrenamientos durísimos Partidos intensos Miradas sospechosas y enfrentamientos entre compañeras Debe creerse una importante tenista, la muy estúpida No la soporto, es tonta Pero no faltaron momentos para tomarnos una hamburguesa María, vamos a tomar una hamburguesa En este video veremos a una Marta más madura Uniones inesperadas, finales, liberación de Ki Y la resolución de todo el asunto de Jeremías Así como escenas sacadas de contexto Sin dar más vueltas, empecemos con el resumen Después de la junta contra el profesor O'Connor Marta se queda pensando en todo lo que pasó Y va para la mansión de Madame Butterfly Toca el timbre y sí, se va corriendo Pero deja las flores Son de Marta Qué chica tan encantadora Algo que también habían destacado en la junta los del club masculino Por su parte, Teresa llama a Rosa con una actitud soberbia Por haber acorralado al diabólico entrenador Haciendo que Madame Butterfly piense y piense Paréntesis Casi todos los capítulos vemos a Marta maltratando al pobre Toto en su cuarto No te acerques a mí No me toques Y repasando lo que pasó en el capítulo Las escenas siempre son medio graciosas Como cortando con la tensión del capítulo Tú qué harías si Madame Butterfly no apareciera mañana Y en esta, Toto le saca fotos a Marta mientras está triste Fin del paréntesis Al otro día, Marta le pega la pelota Recordando los bellos momentos que pasó con Jeremías Corrige la muñeca Sí Estás algo lenta Sí Y por parte de Teresa, está feliz de que Rosa no fue a clases Va a hablar con el señor O'Connor para regocijarse por su triunfo y... ¡Señor O'Connor, soy Teresa! Me parece que no está Ha salido huyendo Sí Madame Butterfly vino Madame Butterfly No permitiré que te salgas con la tuya Teresa He dicho que no permitiré que te salgas con la tuya ¡Se lo dijo! Le muestra la raqueta robada Y le hace notar cuáles son sus verdaderos intereses con todo lo que está haciendo Más tarde, Rosa, llena de brillitos, va a hablar con Marta Y le dice que el club sigue igual Y también le da la raqueta Sin decirle nada sobre la maldad de Teresa Pero lo importante es que Marta se pone a llorar de felicidad Se viene un nuevo torneo pero esta vez es individual Y parece que Marta está más torpe que nunca Además de nerviosa porque sabe que quizás no gane ni un partido Aparte también se siente presionada porque tiene la raqueta de Rosa La actual campeona del torneo y para sumar cosas Quedó impactada con la fuerza de Ingrid Comparada con Ingrid, soy muy vaga Pero haré todo lo que pueda Así que la vemos entrenar también por la noche Pensando en todo lo que tiene en la cabeza Mientras está en el piso sin poder jugar bien Hay alguien observándola Mal, muy mal ¡Es Albert! O no, es el señor O'Connor Él la lleva a comer porque la vio demasiado tensa Que vitaminarse, que comer bien, descansar y estar relajada Pero... Calla y ven Sí, esto es bastante turbina O sea, todo Pero para peor Madre mía, Marta Nolan con el entrenador Y la verdad es que nuevamente tenemos que ponernos un poco del lado de Teresa Al día siguiente es el torneo y las superiores van a enfrentarla Me han dicho que anoche andabas por ahí cuando hoy tienes un partido importante No estabas sola, estaba con el entrenador Ha confesado Teresa sigue insinuando que está en el equipo por... Buscona Pabas tiempo intentando ser su preferida, ¿verdad? La encontré con él por casualidad Oye, no seas embustera Esto hace que Marta se reafirme Quiere demostrarle a Teresa que es una gran tenista Pero cuando va al vestuario Estaba esperando Ha habido un cambio repentino Tengo que modificar los enfrentamientos Jugarás contra Rosa Marta queda impactada y obviamente se va corriendo a un árbol a pensar junto con María No quieres jugar con Rosa, pero... Tienes que jugarse a quien sea tu rival Ingrid Ella le dice que tiene que dar todo Que son ellas dos solas en la cancha No hay superiores e inferiores Curiosamente, casi el mismo consejo que le dio Jeremías Llega el momento del partido y parece que el enfrentamiento no es solo entre ellas Si no cae miradas rivalizadas entre Jeremías y Madame Butterfly Empieza el partido y Rosa llena de brillitos saca increíblemente Haciendo que Marta ni siquiera pueda tocar la pelota Juega tan bien que gana el primer set 6 a 0 Otra vez en el comienzo del segundo Marta se enoja con ella misma y se concentra Hace uso de su entrenamiento y gran estado físico Además de seguir el consejo de siempre mirar la bola Marta empieza a devolver pelotas y puede jugar a la par con Rosa Es un sueño, no me lo puedo creer Mientras todos miran el partido asombrados Sin embargo, la ilusión termina Ya que Rosa gana el partido Aunque parece muy enojada por haber tenido que usar todas sus habilidades He tenido que jugar con todas mis fuerzas contra esa chica Estaba enfadada cuando perdió No quiero volver a ver su cara así Rosa está en su mansión tocando el piano como si fuera Fukiko Y el señor O'Connor va a hablar con su padre El señor Ross sobre las futuras estrellas del tenis El padre de Rosa es parte del comité que decide Quienes representan a Japón en los futuros torneos Si quiere que Jeremías, además de entrenar al Instituto Nishi Sea el entrenador de los juveniles de Japón Él acepta, pero con la condición de que la provincia acepte un miembro más Además de Rosa, Ingrid, Roberto y Eduardo Y si me recomienda a usted a alguien Marta Novo, del colegio Nishi Sí, quiere que incluya a Marta Y como podemos ver, Rosa tiene la misma habilidad que Fukiko Para espiar conversaciones Rosa, ya un poco cansada de esta situación y de la preferencia por Marta En los entrenamientos es todavía más fría Claro Se agrava cuando ve a Roberto entrenando con Marta Ella piensa que esto ya es demasiado Es demasiado No crees Y tiene un momento muy Fukiko cuando aclara sus pensamientos No permitiré que rompa mi mundo Quiero que deje de jugar al tenis Yo soy la reina del tenis Güey, ¿qué le pasaba? ¿Por qué todo prendido a fuego? Pero Rosa se va a coronar Y no como reina del tenis Sino como la tóxica de la serie Rosa, ¿quieres hablar conmigo? Tendrás que escoger entre el tenis o yo ¿Eh? Has entendido El tenis o yo Tienes que decidirte Al fin, Rosa muestra su verdadera cara El tenis o yo Tienes que decidirte Marta, por su parte, reflexiona A ella le hace ilusión el tenis Y poder jugar con Rosa y Roberto Pero también piensa que Desde que está en el club La tratan mal La juzgan Y su vida es cada vez más caótica Por lo que, nuevamente Piensa en dejar de jugar Va con el entrenador Y le da una carta de renuncia Él la acepta sin rechistar Y María la acompaña en la renuncia María llora por su amiga Y pasan el día juntas Mientras trata de distraerla Por la noche, Marta se pone a pensar En el tiempo, la ilusión Y la plata que gastó en el tenis Hasta intenta romper su raqueta Toto, tenías que estar acostado ¿Cuánto nos hace sufrir Tener una amiga tan llorona, verdad? Al otro día, siguen distrayéndose Con Sabú, el del restaurante Al que van siempre Puuuuero Termina haciendo un plan de María Para que vuelva a jugar al tenis A lo que ella Se va corriendo Al otro día, mira un entrenamiento De sus excompañeras Se cruza con Roberto Y en medio de un día muy difícil Expone sus sentimientos Me gusta mucho el tenis Me gusta, me gusta María le da su raqueta Ella cerra firma Y no le importa que la traten mal Quiere volver a jugar Por la noche está entrenando Piensa en qué va a decir al entrenador Y... Que me desprecie todo el mundo Le pediré al entrenador Que me devuelva el papel No hace falta, Marta Señor O'Connor Y si hay alguien Más obsesionado con Marta Que el entrenador O'Connor Es Teresa Que nuevamente los ve juntos Y nuevamente llama a Rosa La guerra está declarada Y no va a pasar mucho tiempo Para que se note la tensión En el anterior video Vimos como el Instituto Nishi Ganó a nivel distrito Y ahora van a competir A nivel regional Una final El entrenador Quiere poner especial énfasis En las cinco representantes Por lo que otra vez Hace que Rosa y Marta Se enfrenten Podemos empezar Cuando tú quieras Rosa usa efectos en sus golpes Haciendo que Marta No pueda ni pegarle ¿Pero qué me pasa? No doy pie con bola Ella no puede hacer nada Contra Rosa Y O'Connor Para el partido Volver a la pista Significa volver a sufrir Espero que esto No lo olvides nunca Así que nuevamente La hace entrenar súper duro ¿Mil saques? Dale, dale Una y otra vez Hasta que rompas la raqueta Dígame ¿Cómo ¿Cómo debo sacar? Eso tendrás que averiguarlo Tú misma ¿Eh? Menos gana de laburar Que el señor O'Connor Dale en señal A sacar vago Roberto le da ánimo Si se le escapa decir Que su partido Será contra Maika La capitana Del colegio Hansel Tiene una mala suerte Esta Marta Vamos rápido al torneo Después de muchas expectativas De los reporteros Empieza el partido De Marta Mientras Rosa E Ingrid La miran hypeadas Haciendo que claramente Marta Se sienta Nuevamente ansiosa Maika Utiliza sus efectos Pero Rápidamente Marta Aprende a contrarrestarlos Y Saca a relucir Su gordofobia Te vas a enterar Gordita Iguales A Marta Le cuesta Pero gana el primero Sin embargo En el segundo set Maika gana Con sus saques Con efecto Y su resistencia Está sonriendo ¿Dónde está el chiste? Falta un set Y Marta Se siente Sin fuerzas Pero Jeremías Le dice Que ya puede Que no es en vano Todo el entrenamiento Y gana Al otro día Los diarios del colegio Hablan de su partido Casi exclusivamente Como si las demás No hubiesen ganado También Bueno Yo 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 Ya me iba Eh Marta ¿A dónde vas? Espérame Haciendo que Teresa Se enoje Y haciendo que Rosa Este más fría Que de costumbre Aunque esto También es porque Rosa Por su parte Siguió ganando Sus partidos Del torneo singular Y va a jugar La final individual Contra Ingrid Que No para de entrenar Así que Rápidamente Nos vamos a este Super partido Lleno de miradas Intensas Y brillitos El primer set Lo gana Rosa Confiada en su gran técnica Sin embargo Ingrid Desarrolló Una resistencia enorme Y ya en el segundo set Juega incluso Más fuerte que antes Haciendo notar La diferencia física Entre ambas Me he entrenado Con vistas A este partido Y lo tengo que ganar El duelo sigue Y van al tercer set Ingrid está cerca De ganar el tercero Solo le queda un punto Rosa recibe muy mal Una pelota Pero Lo conseguí Ah Ingrid se rompe la mano Y el árbitro Estatua Dice el resultado Por retirada de Ingrid La campeona De individuales Es Rosa Ingrid llora Por su derrota Con Jeremías Y le dice Que pudo haber ganado Tenía que haber ganado Yo No lo puedo Soportar No puedo Mientras que Rosa Hace la gran Toretto Ingrid Ingrid lo siento Pero la soberbia No siempre da buen resultado Sabes perfectamente Que podía haber ganado el set Pero no lo ganaste Y la cosa Queda tensa Entre ellas ¿Qué estás diciendo? Que me río De ese juego preciosista Del que estás tan orgullosa Y más tarde Más tensa todavía Entre Rosa Y Jeremías Usted siempre está de parte De Ingrid o de Marta Son sus preferidas Eso no es cierto Cuando fue a ver a mi padre Fue a recomendar a Marta ¿No lo recuerda? ¿Tiene mala memoria? Cuestión que va a haber una fiesta En la residencia Ross Que por alguna razón En este capítulo Es la residencia Garay Todos están esperando a Jeremías Que se quedó con Teresa En el hospital Porque le empezó a doler Mucho el brazo En el hospital Ella se va corriendo Y el doctor Le dice al señor O'Connor Que no podrá volver a jugar Que tiene los músculos destrozados Que estuvo fingiendo Todo este tiempo Más tarde en la fiesta Todos se quedan maravillados Con Rosa Y empiezan a entregar los premios A los ganadores De todos los campeonatos Primero los varones Y más tarde las chicas Sumado al premio individual Con brillitos De Rosa Teresa mira todo Desde afuera Y nos muestran Como miente con su lesión Para poder aferrarse Un poco a la vida Y nos da Esta escena tétrica Teresa ¿Cómo está el brazo? Es un erguince Jeremías le dedica Unas palabras Indirectamente a Teresa Y el señor Ross Hace oficial La selección de jóvenes Talentosos japoneses Más tarde Jeremías le dice A Teresa Que forje amistades Y que pelee Siempre por sus sueños Rosa por su parte Tiene una escena Más tétrica Todavía Siempre serás mi enemiga Y lo sabes Perfectamente Marta Después de los torneos De grupo E individuales La cosa sigue Ya que Jeremías Selecciona a los equipos Del torneo de dobles Y... Rosa Ross Sí Jugarás con Marta Nolan Rosa está enojada Con Jeremías Y las miradas intensas No se hacen esperar Como siempre Marta en los entrenamientos No lo hace bien Juega con Rosa Y se pone nerviosa Tengo que esforzarme Tengo que esforzarme Ella se va sin ganas De seguir entrenando Por el bajo nivel De Marta Y sigue en las escenas Tétricas Te dejaré jugar Mientras piense Que lo haces bien Pero si no juegas bien Se acabó No lo olvides Estoy dispuesto A despedirte Créeme Estoy dispuesto A despedirte Créeme ¿Qué le pasaba? Al otro día Juega con Teresa Y tampoco Puede jugar bien Por casualidad Se encuentra con Ingrid Y ella le dice Que no se queje tanto Que por lo menos Puede jugar Mientras le muestra Su mano rota Y vamos que la serie Sigue con esta ideología De esforzarte al máximo Porque hay alguien Que no puede hacerlo Sentite mal Por no entrenar Rompete toda Dale Como si el maltrato La sobreexigencia O la presión absurda Mágicamente Se justificaran Porque otra jugadora No puede jugar O porque te eligieron Para representar a tu colegio O tu trabajo O lo que sea Hay otra persona Que la está pasando peor Así que voy a minimizar Mis problemas Sí Eso haré Ah sí Ahora que vi a una persona Sin un brazo Me siento mejor conmigo Muy bien Gracias Ahora mágicamente Mis problemas se solucionaron Porque hay alguien Que la está pasando Peor que yo Bueno Con este excelente método Marta recupera el ánimo Y va a entrenar Con las parejas de dobles Y el señor O'Connor Se sigue extralimitando Rápido a correr Rosa sigue siendo mala Con Marta Por muchos capítulos Hasta diciéndole Que ya está resignada A perder su racha invicta Por su parte Roberto y Eduardo Hablan de sus comienzos En dobles Mientras simulan Que no saben Que Marta Está escuchándolos Hablan de lo duro Que es sincronizarse Y jugar en pareja Ellos siguen hablando De cómo forjaron Su bella amistad Y mejoraron su juego Y están un rato Con lo de las peleitas Estaba igual Nos dejaban pelear Hasta que caíamos agotados Se dan cuenta De que jugar dobles Es como cagarse a piñas Porque los puños Tienen que ir sincronizados Juntos Pero separados Que se yo Se sortean los primeros partidos Jeremías les da unas instrucciones Y Rosa dice Haré lo que pueda Ella se van a enfrentar Al colegio Sowa Con Katia y Lidia María al ver estresada Marta Va a ver sus entrenamientos Formación mágica ¿De acuerdo? ¿Qué ha dicho? Formación mágica Cuatro colas Al mismo tiempo No solo entrenan Para poner a prueba Los reflejos Se entrenan Para concentrar En ataque en Marta La descubren Pero están tan confiadas Que les dicen sus trucos Y sus movimientos Con nombres épicos Nuestro servicio tornado ¿Servicio tornado? Sí, servicio tornado Servicio tornado Tornado Ya está bien Ya está bien Ya está bien Arranca el partido Y Rosa se propone Ganar O ganar Incluso si tiene que jugar Todas las pelotas Esa es mía Ya está En un momento Empiezan a hacer el cambiadito Y a atacar a Marta Confundiendo a Rosa Marta está muy agotada Pero Las sorpresas No terminan Ahora verán Nuestro servicio tornado Y al ver la tenacidad de Marta ¿Cómo se ensañan con ella? Y los comentarios Mala leche de la tribuna Dicen que una mala pareja Es más temible Que un enemigo potente Y es verdad Rosa Cambia su actitud ¿Quién ha dicho eso? Así solo conseguiréis Poner nerviosa a Marta Parece que Rosa Se acuerda de mí Duro con ellas Marta Muy bien Cuestión que el servicio tornado Las está dejando en el piso Pero Rosa Se encarga de que sus saques Se aprovechen Y contrarresta El ataque Concentrado a Marta Le devolveré Ese servicio tornado Voy a defenderme Como una tigresa Y después de fallar Varias veces Rosa Logra devolver El servicio tornado Bueno Ahora utilizan El smash tornado Que es básicamente lo mismo Pero cuando la pelota Queda muy arriba Además Concentran estos golpes Hacia Marta Que no entiende Cómo pegarle a la pelota Hasta que Rosa Utiliza su habilidad De Ojitos Brillosos Haz un esfuerzo Haz un esfuerzo Haz un esfuerzo Marta logra pegarle Y la pareja se afianza Mientras que la pareja Del colegio Sowa Se empieza a perder Que estúpida Que estúpida Esa bola Era mía Pero si me dijiste Que la devolviera No te acuerdas Bien Juegan espectacularmente Y terminan ganando Con un ace De Marta Mientras todos Miran felices Lo hemos conseguido Hemos ganado Así es Lo hemos conseguido Juntas Muchas gracias Rosa Shipeadas En los entrenamientos Jeremías e Ingrid Por su parte Se dan cuenta De que Marta Tiene un gran físico Devuelve todas las pelotas Pero no hace mucho más Pero Como de costumbre No le dice Qué hacer Desde hace muchos capítulos Que el señor O'Connor No tiene ganas De trabajar No las ayudaré Cuando resuelvan ellas solas La situación Se convertirán En una gran pareja Y Marta Parece haber sido Convencida De que su entrenador No tiene que decirle Qué hacer O sea No tiene que entrenarla No tiene que trabajar Quieren que vaya Descubriendo cosas Lo he leído En los ojos Del entrenador Tengo que encontrar Las soluciones Yo sola Entrenan y entrenan Pero Llega un momento En el que María No puede ayudarla Ya que Marta Está a otro nivel Y Se pone mal Por eso Hasta que ¿Quieres que juegue contigo? Creo que soy mejor que ella ¿Y tú quién eres? Le dice que al otro día Juegue en un partido Con reglas Y todo Y Marta Acepta ¿Por qué? ¿Por qué no? Obviamente esto es una trampa Para poder derrotar Al Instituto Nishi Marta no Vas a morder el polvo Llega la noche Y se va a alargar El partido Pero Marta ¿Qué hacéis aquí? La cosa es que Ingrid Quiere que jueguen bien Y hace que Marta Juegue con Teresa En un partido De dobles Y bueno En este partido Marta se da cuenta Que no es cuestión De correr Como pollo descabezado Teresa llega A todas las pelotas Y le pega Super fuerte Aún sin tener El resto físico De ella Y eso Es porque piensa Que hacer en cada punto Y lee la trayectoria De las pelotas Algo parecido A cuando Kai Osama Y Mr. Popo Entrenan a Goku Para que no malgaste Tanta energía Si no la necesaria Así que gracias A entender esto Marta Las derrota Fácilmente Lo has hecho muy bien Marta Así es como se juega Marta Marta Y nuestra protagonista Les agradece A sus nuevas amigas Mil gracias Muchísimas gracias A todos amigos La cuestión es que Llegan las semifinales De dobles Y como siempre Marta llega tarde Pero Se cruza con Julia Del colegio O'Hara Dile que Julia Aún no ha olvidado Lo que pasó hace un año Marta Le da el mensaje Pero Rosa no dice nada Y en la cancha Le da vuelta La cara El partido empieza Y todo se desarrolla Con normalidad Marta Está jugando Muy bien Y ganando puntos Pero En un momento Rosa Y Julia Empiezan a jugar Solamente ellas Marta Incluso gana los puntos Pero A Rosa No le gusta Que se meta ¿Quién te ha enseñado Esa técnica de robaperas Guapita? ¿Qué? Rosa le dice Que no golee Que siempre tire Para adelante Y pierden El primer set 6 a 0 Se larga a llover Y el partido Se pospone Marta y Rosa Esperan en el vestuario Y es ahí Que Marta Le pregunta ¿Qué pasa con Julia? En resumen Hace un año Ellas jugaron Un partido Y el match point Para Rosa Fue una pelota extraña Que ni los jueces Ni Rosa Supieron si fue Adentro o afuera Sin embargo Rosa dijo De manera muy segura Que fue afuera Después de salvar ese punto Ganó el partido Pero Sonriente hacia Julia Para estrechar su mano Cuando vuelva a jugar Contigo al tenis Nunca apuntaré A una esquina O a la línea de fondo Espero que así No quepa la menor duda No lo olvides Así que sí Es una cuestión de orgullo Y bueno Marta le dice Que igual Le va a seguir el juego Ganando de esa forma Además Le dice Que cree Que se fue afuera Algo ha debido Pasar en los vestuarios Shippeadas Creo Marta juega Con todo Ahora que sabe El lore Y que sabe Que Rosa Confía en ella Como para contarle Sus problemas Ganando puntos Con su poderoso Estado físico Ganan el segundo set Avancan en el tercero Y juegan El match point El punto es largo Y disputado Y sí Pasa lo que tenía que pasar Una pelota larga Se acerca a la línea Y todas miran Con cara De suspenso Total Ganadoras Rosa y Marta Del colegio Nisi Han ganado Han ganado Van a la red Y se felicitan Por el gran partido A la espera De la gran final Y del final De esta primera temporada En este resumen Pudimos ver Como Marta Fue componiendo Una amistad Con Rosa Fue encontrándole La vuelta al tenis Que ahora disfruta Incluso desafiando A su gran ídola Y además No menos importante Mejora Partido a partido Su capacidad tenística Llegando a ser amistades Y ganándose El respeto De Rosa Su amiga Y rival Por otra parte El resumen Empieza con una especie De juicio a Jeremías Y aunque se libró De eso Es probablemente El peor entrenador De la historia Las maltrata No les enseña nada Y encima Las deja a la deriva Y pone por capricho A quien quiere Entendemos el esfuerzo Y está buenísimo Informar que de verdad Un deportista Tiene que hacer esfuerzos Sobre humanos Para poder competir Pero No hay que confundir Esfuerzo Con maltrato O abuso Cancelado El próximo resumen Será el final De esta temporada Y además Resumiremos la película Que es para muchos La mejor adaptación De la obra Ambas llegan Al mismo momento Pero tienen resoluciones Muy diferentes Fatalmente diferentes Así que Estén atentos Activen la campanita Porque falta Mucho tenis Todavía Los que ven en pantalla Son los miembros del canal Sin su ayuda No podríamos animarnos A hacer series Tan largas O complejas Como Nana Utena U Onizama Si quisieran aparecer También en los agradecimientos Y colaborar con nosotros Recuerden que Apretando el botón De unirse Pueden ver Las distintas categorías Agradecemos también A quienes dan like Y comparten De verdad Es muy importante Su apoyo Nos encanta Que comenten Con sus opiniones Y debates Y de hecho Nos gustaría Que nos comenten Si practican Algún deporte Y en el caso De que sea así Nos gustaría Que nos dejen En comentarios Si tuvieron experiencias Parecidas Con sus entrenadores ¿Conocieron algún Jeremías? Ese tipo de profesor Que no tiene problemas En tirarles Pelotazos En la cabeza Aunque estén Tirados En el piso Las manos acariciaban Mi cabeza Me tiraban balones Es muy lindo Cuando en comentarios Todos compartimos Nuestras experiencias Y debatimos al respecto En fin Ahora si Los dejamos Con las escenas Sacadas De contexto Marta ¿Qué haces? ¿Por qué no comes? Ah Quieto Estate quieto Totó Fortalecer sus piernas Sí Sí señor Lo entiendo Bien Marta ¿Qué vas a tomar hoy? ¿Hamburguesa O pasta con sopa? Toma esta Es demasiado ¿No crees? Cuanto nos hace sufrir Tener una amiga Tan llorona ¿Verdad? Vuélveme la bola Inmediatamente Estúpida Me gusta Me gusta Que me desprecien Todo el mundo ¿Pero a dónde Va a estar corriendo? Marta ¿Eh? ¿Me has oído Marta? ¿Qué? Te acogeré con firmeza ¿Es tuyo este perrito? ¡Ya! ¡Ya! Qué gracioso Nos pasábamos el día Peleando ¡Vince a cero! Estaba igual Nos dejaban pelear Hasta que caíamos agotados Cuatro bolas al mismo tiempo Mira si que has cambiado de opinión ¡He dicho que te calles! Algo ha debido pasar en los vestuarios El tenis soy yo Tienes que decidirte Bueno, yo 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 Ya me iba Mira la mosquita muerta Me agota El arco marina Toma esta Cuatro bolas al mismo tiempo Es demasiado ¿No crees? Soy una estúpida No volverá a pasar